hola bienvenidos de regreso a mi canal a los que no me conocen mi nombre es kevin y a los que sí bienvenidos de regreso pues en esta ocasión nos vamos a ir a una piñata y pues llamamos de salida soplo ahorita nos miramos cuando llegamos allá y lejalo resbalate así y 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 Se resbala mami, súbela. Súbete, súbete con ella. Un boomerang. Ya llegó tu tía, ven, ven. Vamos a ir sorpresa. Así, sorpresa. Aquí, vente, vente. Vamos a quitarle sorpresa, tía. Aquí, aquí. Cuando entre tu tía, le vamos a quitar sorpresa. Aquí, mira. Aquí, quédate. Quédate, quédate. Quédate, Excel. Quédense de la ventana, los va a mirar. No, ustedes no van los de la cocina. Sí. No, pero usted le dijo que íbamos a venir. Todos empezando, ¿quédense? Vente, van los de la cocina. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. Vamos al sorpresa. Vente, vente. Sí, pero no es. ¡Vente! ¡Sorpresa! Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, dear Yuli. Happy birthday to you. Se vale, llora, llora. ¿Te lo esperabas? No. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yuli. Happy birthday to you. Que le sople, que le sople. Sómplale. Dura, si no lo padece. Dura. Es un deseo. Por eso nos falta el deseo. Ahí está. El zapato. No hay paella. No, no, no. Abla la puerta. Abla la puerta. Abla la puerta. Abla la puerta. No, 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 no. El primer paso de la puerta. Oye, te voy a mandar el otro. ¿Y aquellos dónde están? Las dos están todas con picantes. ¿Eso? Ahorita que termine. Estaban abrazando. Un abrazo. Un abrazo a la nena. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo de primos. Que a gusto, mamá. Cuidado porque ahí va el Fernando y el Kia. ¡Ay, Kia! 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 ¡Vamos a brincar! ¡Vamos a brincar, dile! ¡Ay, se la quitó su nana! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Aquí venimos aquí mi tía porque ella fue suerte pero como andaba de baja ¿Cómo es? Vamos a... sin happy birthday ¡Y el birthday! ¿Qué les hacía a tu tía? A un poco de todo Y a no le gusta el pastel casi le compramos un cheesecake y le hicimos fresas con chocolate ¡Vamos pues! ¡Vengan pues! ¡Happy birthday! ¡Ándale pues! ¡Tójale pues para que le cantes! ¡Ándale! ¡Cántale pues! ¡Cántale! ¡Cántale pues! ¡Ahí está! ¡Cántale pues! ¡Excel se le da el zapato! ¡El zapato! ¡Gárale el zapato, Excel! ¡Cántale pues, Excel! ¡Cántale pues, Excel! ¡Cá ya está, chá! ¡Gracias! ¡Gracias, mamá! ¡Gracias! 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 ¡Mocas! ¡M nossoホero vuelve! ¡ الحكرía! ¿Y esa casa? ¿La tienes? que curada te quedo si ahí tienes escalera en esta pala de escalera también digo a ti le gusta que es dile que te canta la del tilín mi yami que hasta ahora vamos a comer por solo por el cumpleaños porque el domingo yo no cocino era domingo yo no fui a comer allá